bien les traigo aquí ahora mismo las mejores imágenes de no me rompa no me rompa si dos mujeres que luchan contra sus ataques de ira se unen para derrotar a un sin un cirujano mediático que pone en peligro sus vidas así como se los estoy contando efectivamente vamos a hablar un poco es son ángela y vera las dos mujeres de carácter explosivo que se conocen intentando domar sus impulsos más furiosos pero cuando se cruzan en sus caminos edgardo un gurú obsesionado con la juventud eterna decidirán enfrentarlo liderando un plan absolutamente ridículo pero justiciero para ser de esta película pues que valga la pena verla y tenemos buen reparto carla paterson como ángela trigal y julieta díaz como vera lombardi salvador del solar como edgardo sánchez leván fito páez como el director eugenia guenti como cecilia esteban lamonte como fercho martín garabal como fede nancy dupla como nancy cecilia dopazo como fan y claudia fernández como paola leger alfonso thor como ramiro selina font como natalia brenda crazy man como emilce y jazmín rodríguez duca como teresa lola rotaveria como robert may mar maitina de marco como susy una nazarena nobile como monica